¿Cómo están amigos? Les voy a tocar el cerro de la silla, a ver si les gusta y después les voy a decir los pasos para que la puedan tocar. Voy a poner esto aquí. ¿Listo? Bueno, todo lo voy a sacar por pesado. Ahí. ¿Por qué me la pidieron? ¿Dónde? En la escuela. ¿Para tocar? ¿Dónde? En una clase. ¿Puedo hacer el paso? Sí. ¿En qué tejera? A lo mejor sí. ¿Pero todo puede pasar? Sí. Muy bueno. Vamos a ver para allá. ¿Estás grabando? Sí. No, no importa. Bueno. Entonces vamos a ver los pasos. Aquí vamos a hacer. Con estos dos dedos. más. Sí. Estos dos. Sí. Y nos regresamos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Estos van a ser los dedos. Estos dos. Estos. Estos, todos. Estos. Estos van a ser los dedos. Estos van a ser los dedos. y hacia adentro los dos el cuarto, el segundo y el primero con estos dedos y estos lo vamos a hacer hacia afuera y hacia adentro afuera y adentro con el tres, dos y tres afuera, adentro y adentro y la misma pisada anterior estos dos en el cuatro y el cinco aquí si un, dos, tres y luego otra vez lo mismo recuerden que este es el único hacia afuera y luego el acorde en inversión que es este entonces ya la tocamos y va a sonar así y luego la otra parte donde cambia es este es el acorde y este lo movemos de aquí si y luego hacia adentro perdón perdón es el mismo acorde de regreso y la otra vez y ahora sí hacia adentro hacia adentro y la misma pisada anterior y lo repetimos lo mismo y se repite y se repite ahí va y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.